entregó a sí mismo por mí, esto es Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, hay una unificación vamos a estar mirando también a otro punto que quiero tocar, que cuando nosotros estamos unidos a Cristo que Él es el que nos da la fuerza para poder enfrentar cualquier tipo de circunstancias, hay veces que nosotros pasamos unas circunstancias difíciles como lo hemos hablado, como lo hemos predicado, nadie de nosotros está excepto de pasar tiempos difíciles en su vida, nadie, pero dice una de las cosas así lo pone ahorita mi esposa, y vamos a ver lo tienes ya este es Moisés y yo sé que muchos pastores, como hay muchas enseñanzas acerca del líder y de los, de las personas que están con el líder, pero aquí hay una unión aquí se está reflejando una unión es Moisés aquí, y vamos a estar mirando qué es lo que dice acerca de esta de esta, de esta, de esta, de esta fotografía o de esta imagen que se está mirando aquí dice, en Éxodo 17, versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué escogen los varones escogen los varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la barra de Dios en mi mano versículo 10 e hizo Josué, como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía o Israel iba, ganaba dice, más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre de ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que rearé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación pero el punto que estamos tocando aquí y lo que estamos mirando a través de la enseñanza a través de la palabra dice que Moisés se cansaba porque es difícil estar Amén mantener nuestros brazos Amén hacia arriba por mucho tiempo pero cuando hubo una unificación cuando hubo una unidad dice dos varones se unieron a él dice Arón y Ur se unieron a él uno a la derecha y el otro a la izquierda y así dice el pueblo de Israel pudo ganar la batalla cuando hay una unidad tal vez en tu hogar ¿qué pasa cuando a veces y lo digo sinceramente de mi corazón ¿qué pasa cuando a veces en tu hogar hay una discusión? ¿está bien? tal vez puede ser con tu hijo o con tu hija y empieza a fragmentarse esa unidad que hay en un hogar empieza a fragmentarse como lo estaba diciendo aquí la la definición dice propiedad que tiene las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse ¿qué pasa cuando en el hogar que significa dice que el matrimonio y los hijos significa que es la unidad reflejando quien es Dios ¿saben? en un hogar cristiano porque hay muchos hogares que están destruidos desgraciadamente decimos nosotros están patas para arriba no hay una unidad no hay una unidad pero así también nos enseña la palabra dice también en nuestros hogares como cristianos hay veces que Satanás quiere llegar a quebrar esa unidad que hay en el hogar a destruir esa unidad a separar esa unificación ¿no? ¿y qué pasa cuando nosotros hay discusiones en el hogar? inclusive nosotros como esposos o como esposos que tenemos nuestras esposas hay veces que hay nos enojamos hermano nos enojamos ¿y qué empieza a suceder cuando eso cuando esas cosas pasan? esa unión que hay empieza a fragmentarse y algo que yo he aprendido hermano cuando hay una situación así es alejarme es no tratar de resolver ese problema en ese momento es darme mi tiempo ¿para qué? dice para meditar yo he pasado por momentos con mi esposa y han sido a veces momentos difíciles pero hemos aprendido de a veces es mejor alejarte es mejor alejarte darte un tiempo y poder dice calmarte porque satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar buscando a quien destruir buscando a quien separar la unidad la unidad en tu matrimonio la unidad en tu familia la unidad con Dios la unificación con Cristo es importante es esencial que nosotros podamos entender eso cuando nosotros caminamos caminamos con Cristo y con esto voy a estar terminando cuando nosotros caminamos con Cristo cuando nosotros estamos unidos a Cristo a Dios al Espíritu Santo hay un hay un este hay un salmo y yo sé que muchos se lo saben pero lo vamos a estar leyendo y se trata del Salmo 23 dice David si lo quieren buscar hermano dice cuando hay una unidad y eso es algo importante como les digo eso es lo que Dios o eso es lo que Dios nos provee a través de su Jesucristo ese fue el trabajo ese fue el fue el trabajo ese fue el anhelo de Dios eso fue lo que Dios eso es lo que Dios anda buscando hasta este momento también ese fue el propósito de Dios al mandar a su hijo Jesucristo ese es el propósito de dar una unificación de traer una unificación una unidad entre la creación de Dios y Dios dice que mandó a su hijo dice nuestro Señor Jesucristo que el vino dice a que a unificar el vino a arreglar el vino a traer unidad el no vino a traer separación el vino a unificar la creación con su creador ese es el propósito el propósito de estar en este lugar es de poder conocer más a nuestro Redentor es poder conocer más aquel que me llamó es poder conocer más como puedo mantenerme fiel como puedo mantenerme unido a él inclusive en tiempos difíciles en tiempos de tormenta en tiempos de desastre en tiempos de dolor como puedo mantenerme es a través de Cristo que nosotros podemos mantenernos dice unidos a él dice él es la vid y yo soy el pámpano dice en el capítulo 23 del salmo en el salmos capítulo 23 dice Jehová es mi pastor y muchos ponemos muchos miramos amén que cuando alguien está pastoreando amén es el que tiene su callado tiene su vara aquí por si se va alejando dice el callado la vuelta que tiene el bastón dice con eso la jala con eso jala a la a la a la oveja dice Jehová es mi pastor nada me faltará cuando nosotros estamos unidos a Dios a través de Cristo dice Jehová es mi pastor nada me faltará si yo permanezco en su rebaño amén nada me faltará dice en lugar en lugares de delicados pastos me hará descansar imagínate hermano cuando nosotros estamos unidos a Dios en tiempos difíciles nosotros podemos llegar y descansar bajo la sombra dice de sus talas debajo no sé si la semana pasada estábamos viendo el árbol dice en el cual se subió saqueo y miramos que fue la tipología que tenía hacia Cristo dice que es un árbol frondoso con hojas que dan sombra y esos árboles en tiempos de nuestro Señor Jesucristo que esos árboles los ponían a la orilla de los caminos ahí los sembraban porque cuando la gente caminaba a grandes distancias pues claro que se cansaba y andaban buscando donde poder descansar y ese era un árbol dice que también daba un fruto y por eso lo sembraban a la orilla del camino porque la gente pasaba después del largo caminata cansada llegaba ahí y se podía recostar pero también se podía recostar bajo su sombra podía descansar pero también podía comer ese fruto así es nuestro Señor dice en lugares de delicados pastos me hará descansar dice junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre Dios no es hijo de hombre para mentir Dios permanece fiel a su palabra Dios permanece fiel a su palabra hermano aunque ande en valle de sombra de muerte dice no temeré mal a alguno porque quien porque tú estarás conmigo dice tu vara y tu callado me infundirán aliento hermano cuando hay esa unidad cuando nosotros permanecemos unidos a Cristo no importa que aunque ande en valle de sombras de muerte dice no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo imagínate la certeza dice que nosotros tenemos hermano de que él está allí él está contigo él está a tu lado hay personas que a veces dicen si él está a mi lado él me cuida y todo pero espiritualmente están más lejos están tan hundidos en su en su pecado están tan separados de Dios ¿cuántos de nosotros no conocemos personas así? inclusive yo yo tengo familia ¿qué tal pueden decir? sí, sí yo conozco yo conozco a Dios pero estás unido a Dios porque son dos cosas muy diferentes ¿qué más nos dice el sábado? aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días esa es la certeza que tú y yo tenemos cuando sabemos que estamos unidos cuando sabemos que sí en verdad yo estoy unido a Dios cuando yo sé en verdad que estoy unido a Cristo cuando yo sé en verdad que sí yo estoy unido juntamente con Cristo allí como dice Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado con Cristo estoy juntamente unido en la cruz mi vieja naturaleza quedó muerta murió en la cruz ya no vivo yo ahora quien mas Cristo vive en mi y en lo que y lo que ahora vivo en este cuerpo dice en esta carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí romanos y término no ya dice hechos 20 24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios hechos 20 24 como podemos hacer esto si no estamos unidos a Cristo amén Señor en esta hora te damos gracias Padre porque tú lo has hecho posible para nosotros que estamos en este lugar Señor para cada uno de mis hermanos para cada una de mis hermanas tú has hecho posible la unificación con el Padre a través de tu Hijo Jesucristo te doy gracias Señor porque así como lo has hecho posible para mí y para cada uno de nosotros te pido Señor que tú le muestres aquel Señor aquellas personas aquel hombre aquel joven aquella jovencita Señor que está allí afuera Señor necesitado de ti Padre te pido Señor que tú le muestres el camino de la unificación Señor espiritual Padre en esta hora Señor yo como en tus manos Señor a todo aquel que nos escuche a todo aquel que nos vea Señor que el propósito de mandar a tu Jesucristo fue el propósito de unir traer unificación Señor entre el ser humano entre tu creación y el creador que eres tú mi Dios en traer Señor unidad Señor en aquellos Señor que están separados en aquellos que están alejados Padre te pido Señor que tú Señor pongas tanto el querer también como el hacer para tu buena voluntad y tú seas glorificado Padre bendito Señor en esta hora ponemos Señor la vida de nuestros familiares en tus manos la vida de nuestros amigos en tus manos Señor ponemos la vida Señor de aquellos Padre Santo que aún no han escuchado Padre pero que van a escuchar Señor de tu palabra de tu evangelio Padre Santo y te pido Señor que tú también traigas unificación a tu iglesia Padre gracias Señor gracias Señor por esta palabra que tú nos has dado Señor y ayúdanos a permanecer unidos a ti a ti es toda la gloria y toda la honra Señor en el poderoso nombre de tus Cristo oramos amén amén y amén Señor amén